La esperidina es una bebida argentina a base de corteza de naranjas amargas. Su creador fue el empresario estadounidense Melville Sewell Bagley, fundador de la tradicional empresa que lleva su apellido, y es con esta emblemática bebida que comienzan las historias de las marcas y las patentes en Argentina. Bagley llega al país en 1862, oriundo de Boston, Estados Unidos, y comienza a trabajar en la farmacia La Estrella, en el barrio de Montserrat. Dos años después, Melville utiliza naranjas de una vieja tinta de Bernal, e inventa una bebida que impactará la vida de los argentinos. Llegando a las farmacias ponteñas esa Navidad, como un tónico o víter que facilitaba la digestión y estimulaba el sistema nervioso, según anuncios de la época. Su lanzamiento resultó muy vanguardista para el momento. De repente los porteños comenzaron a ver pintadas con enormes letreros, con las palabras, se viene la esperidina. La curiosidad los invade, y la gente empieza a preguntarse qué era eso que se anunciaba. ¡Gracias! ¡Gracias!